Bueno, el presidente de la Asamblea Constituyente Ilegítima, que se llama Delsi Rodríguez, aseguró que no hay comida ni medicinas en el país porque la Casa Blanca ha hecho un embargo a las cuentas del gobierno venezolano y por eso no tienen cómo pagar. Pero el pueblo venezolano dice que las sanciones de Trump son solamente desde el viernes pasado, no llegan a una semana, y que la crisis económica lleva años golpeándolos. Así que no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Qué sanciona a los Estados Unidos? ¿Acaso que esto fue de ayer? Esto tenemos tres años, lo que pasa es que ellos siempre vienen echándole la culpa a todo el mundo. Barcos en la costa, cargados con medicamentos y con alimentos, Venezuela no tiene cómo hacer el pago porque hay un bloqueo financiero con esa orden ejecutiva que firmó Donald Trump el día viernes. Pero esto no es desde el viernes, esto tiene mucho tiempo ya que hemos estado en este correo, recuerdo desde que nació mi hija, mi hija tiene dos años, yo tengo dos años corriendo para aquí y para allá para comprar pañales, para comprar comida. No, no, esas sanciones se las están poniendo ahora y el hambre lo estamos pasando, tenemos bastante tiempo pasando.